El día de hoy hablaremos sobre el vinagre de manzana y sus beneficios a la salud. Iniciando con algunos aspectos históricos, hay que saber que el uso del vinagre de manzana se remonta a la antigua civilización babilónica, donde se usaba como conservante de alimentos y como remedio medicinal. También era conocido y utilizado por los antiguos griegos y romanos por sus propiedades terapéuticas. A saber, Hipócrates, conocido como el padre de la medicina moderna, lo recomendaba como tónico para el cuerpo y para tratar la tos, el dolor de garganta y las infecciones respiratorias. Los romanos lo usaban para limpiar heridas y tratar infecciones cutáneas. También se creía que el vinagre de manzana tenía propiedades diuréticas, entiéndase para orinar, y laxantes, y que podía ayudar a aliviar el dolor de cabeza y la fatiga. En general, se creía que el vinagre de manzana tenía propiedades purificadoras y desintoxicantes, que podía ayudar a equilibrar el pH del cuerpo y a mejorar la digestión y la circulación sanguínea. Además, se le atribuían propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, que podían ayudar a prevenir enfermedades y retrasar el envejecimiento. Durante la Edad Media, los alquimistas europeos utilizaban el vinagre de manzana como una sustancia mágica, capaz de curar enfermedades y prolongar la vida. A saber, también en el siglo XVIII, el químico sueco Carl Wilhelm descubrió el ácido acético, el cual es el principal componente del vinagre y su importancia en la conservación de alimentos. A partir de entonces, se popularizó el uso del vinagre de manzana como aderezo para ensaladas y para la conservación de alimentos. A saber, también, durante la década de los 50, se descubrieron los beneficios de este vinagre para la salud y, a saber, pues desde entonces se ha utilizado como un remedio natural para tratar diversos problemas de salud, como lo es la acidez estomacal, la artritis y la diabetes. Ahora, si bien algunos de estos beneficios son objeto de investigación actual, todavía se están utilizando en la medicina alternativa y popular. Entonces, para empezar a comprender los beneficios del vinagre de manzana, primero hay que contestar, pues, la pregunta de qué es el vinagre de manzana. A saber, este es un tipo de vinagre que se obtiene a partir de la fermentación de los azúcares presentes en la manzana. Este vinagre se produce mediante un proceso en el cual se convierten los azúcares presentes del jugo de manzana en ácido acético, el cual es el componente principal del vinagre. El ácido acético es un ácido orgánico, es un compuesto incolor, entiéndase que no tiene color, y pues es líquido, tiene un olor fuerte y acre. Este ácido acético, pues, se produce naturalmente en algunos alimentos, como lo son las manzanas, las uvas y el vino, y también se utiliza en la producción de alimentos, medicamentos, productos químicos y plásticos. A saber, en la industria alimentaria se utiliza como conservante y agente acidificante en productos como salsas, aderezos, vinagres y en curtidos. Entonces, ahora, ya viendo cuáles son los posibles beneficios para la salud, hay que saber que, en primera instancia, nos puede ayudar a regular el azúcar en la sangre. Algunos estudios han encontrado que el vinagre de manzana puede mejorar la sensibilidad a la insulina y a reducir los niveles de azúcar en la sangre después de las comidas. Este vinagre puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina debido a su contenido de ácido acético, que puede reducir la velocidad a la que los alimentos se vacían del estómago y disminuir los niveles de glucosa en la sangre después de las comidas. Esto a su vez reduce la cantidad de insulina que el cuerpo necesita para mantener los niveles normales de glucosa en sangre. Además, algunos estudios sugieren que el vinagre de manzana también puede aumentar la absorción de glucosa por los músculos, lo que pues también nos va a aumentar la sensibilidad a la insulina, esto sobre todo en una diabetes mellitus tipo 2. Otro beneficio que nos puede proponer el uso del vinagre de manzana es que nos puede ayudar a perder peso. Este nos puede ayudar a reducir la sensación de hambre y a aumentar la sensación de saciedad, lo que podría ayudar a controlar la ingesta de alimentos y por lo tanto favorecer esta pérdida de peso. También hay que saber que posee algunas propiedades antimicrobianas. El vinagre de manzana contiene, como ya lo mencionamos, el ácido acético que puede ayudar a matar bacterias y otros microorganismos dañinos, lo que podría ayudar a prevenir infecciones. El ácido acético contenido en este vinagre de manzana es un ácido orgánico débil que puede tener un efecto antimicrobiano sobre las bacterias. A saber, cuando se consume, el ácido acético del vinagre puede alterar el ambiente en el que viven las bacterias, esto en el cuerpo, lo que puede reducir su capacidad para crecer y reproducirse. También, debido a sus propiedades antimicrobianas, se ha propuesto su uso como desinfectante. De nuevo, el ácido acético, que es un ácido orgánico débil, puede tener el efecto antimicrobiano y puede reducir la capacidad para crecer y reproducirse de las bacterias. Puede alterar su permeabilidad de la membrana celular, lo que les llega a causar la muerte a estas bacterias. También puede inhibir la producción de enzimas que necesitan las bacterias para crecer y reproducirse. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el efecto antimicrobiano del vinagre de manzana sobre las bacterias es limitado y no es suficiente para tratar infecciones bacterianas graves. Además, el vinagre de manzana también puede matar bacterias beneficiosas en el cuerpo, por lo que se debe tener cuidado cuando lo consumimos en grandes cantidades. Se recomienda hablar con un profesional de la salud antes de llegar a incluirlo en la dieta. Otro beneficio que nos propone el vinagre de manzana es la mejora en la digestión. El vinagre de manzana puede ayudar a mejorar la digestión y prevenir la acidez estomacal. Esto gracias a su capacidad para reducir la inflamación y equilibrar el pH del estómago. También nos puede ayudar con algunas enfermedades del corazón. Algunos estudios han encontrado que el vinagre de manzana puede reducir los niveles del colesterol y de triglicéridos en la sangre y esto podría ayudar a prevenir enfermedades de corazón. A saber, el vinagre puede reducir el nivel del colesterol LDL, el cual se denomina como malo, y puede aumentar el nivel del colesterol HDL, el cual se denomina como el colesterol bueno. Esto es importante porque altos niveles del colesterol LDL están asociados con un mayor riesgo de enfermedades del corazón, mientras que los altos niveles de colesterol HDL están asociados con un menor riesgo. También hay que saber que puede reducir la presión arterial al inhibir la acción de la enzima convertidora de angiotensina, la cual es la responsable de estrechar los vasos sanguíneos y aumentar la presión arterial. Entonces esto ayuda a disminuir el estrés en el corazón y las arterias, lo que a su vez reduce el riesgo de enfermedades del corazón. Además, el vinagre de manzana es rico en antioxidantes que ayudan a reducir el daño oxidativo en el cuerpo. El daño oxidativo, hay que recordar que puede dañar los vasos sanguíneos y por ende aumentar el riesgo de enfermedades del corazón. Otro beneficio que nos propone el uso del vinagre de manzana son sus propiedades antiinflamatorias. Puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que podría ayudar a prevenir enfermedades crónicas relacionadas con la inflamación, como la artritis y el cáncer. Ahora, contestando otra pregunta que es clave, es ¿cuánto se puede consumir? La cantidad recomendada de vinagre de manzana que se puede ingerir al día puede variar según la persona y su salud en general. Por lo general, se recomienda consumir el vinagre de manzana diluido en agua en una proporción de 1 en 10 o de 1 en 20 para reducir el riesgo de irritación en nuestro tracto digestivo y en nuestro presófago. Una cantidad razonable de vinagre de manzana para consumir diariamente es de 1 a 2 cucharadas. Entiéndase, esto equivaldría más o menos a 15 a 30 mililitros. Estas cucharadas deben de ser diluidas en agua que pueden ser tomadas en una o dos dosis durante el día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el consumo excesivo del vinagre de manzana puede causar efectos secundarios como náuseas, dolor de estómago, diarrea y pérdida de potasio. Contestando otra pregunta que es muy común, que es ¿cuándo se debería de consumir? Bueno, hay que saber que no hay un momento específico del día que sea idóneo para tomar este vinagre, ya que esto puede variar según las preferencias y los hábitos de cada persona. Sin embargo, es recomendable tomarlo diluido en agua antes de las comidas, como ya lo mencionamos, especialmente antes del desayuno y del almuerzo, ya que puede ayudar a reducir el apetito y mejorar la digestión de los alimentos. Tomar el vinagre de manzana antes de las comidas también puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre, esto después de comer, lo que puede ser especialmente útil para las personas que padecen diabetes o de resistencia a la insulina. Es importante tener en cuenta que el vinagre de manzana puede llegar a causar irritación en el tracto digestivo y en el esófago, especialmente si se consume en grandes cantidades o si no lo diluimos. Por lo tanto, como ya lo mencionamos, se recomienda diluirlo en agua en una proporción de 1 en 10 o de 1 en 20 y tomarlo con popote para minimizar el contacto con los dientes. ¿Por qué debemos evitar el contacto con los dientes? Bueno, debido a que el vinagre de manzana es un ácido y por lo tanto puede ser corrosivo para el esmalte dental si se consume en grandes cantidades o se mantiene en contacto directo con los dientes durante un periodo prolongado de tiempo. A saber, pues el ácido va a llegar a erosionar el esmalte, lo que puede aumentar el riesgo de caries, sensibilidad dental y pues otros problemas dentales. Entonces, como conclusión, es importante tener en cuenta que si bien el vinagre de manzana tiene muchos beneficios, estos no son milagrosos y se necesitan más estudios para confirmar algunos de estos beneficios. Además, el vinagre de manzana no debe de sustituir el tratamiento médico convencional y siempre se debe de consultar a un profesional de la salud antes de tomarlo como parte de un régimen terapéutico. Si bien nos puede ayudar en el control de la diabetes, no se debe de suspender el tratamiento médico ya instaurado por nuestro médico. De nuevo, es recomendable hablar con un profesional de la salud antes de comenzar a consumir el vinagre de manzana de forma regular, especialmente si estamos tomando otros medicamentos o si se padece de alguna afección o enfermedad médica. Ya por último y para finalizar, si este video fue de tu agrado y quisieras ver más contenido como este y hacer crecer esta comunidad, por favor no olvides de suscribirte al canal. Si tienes alguna duda o comentario, lo puedes dejar abajo en la caja de los comentarios o a través de nuestras redes. Muchas gracias y hasta luego.